¿Qué es el periodista digital? He tenido que escarbar dentro de mí y eso significa abrir heridas, ponerlas descarnadas y solamente desde la sinceridad, desde la profundidad de mi corazón he podido escribir este libro. Y la verdad es que me ha dejado huella. Abrir heridas significa volver otra vez a remover todo y al final te queda el corazón mal herido. Y por lo tanto llevo estos días de promoción del libro, llevo triste. Estoy triste porque esos recuerdos son muy fuertes. Los recuerdos de todo lo que me pasó durante la época de gobernador y anterior. Dice triste, pero también dice que se siente libre. Sí, me siento, bueno, cuando yo salí de vivir del País Vasco he tenido la sensación de libertad constantemente, cosa que no suele ocurrir en el País Vasco. El País Vasco pasó de una dictadura a otra dictadura sin interrupción y todavía no se conoce lo que es la verdadera libertad. No se tiene libertad para poder ir con signos externos que signifiquen España. No se puede hablar claramente de las cosas porque te tachan de facha, de lo que sea, es decir, que es una locura. Y eso tiene que llegar. Y yo creo que el libro también, además de que creo que será un fuerte alabonazo para mi hijo, pues creo que también para la sociedad vasca puede tener alguna importancia. Eso al menos espero. En el libro alterna descripción de cosas que vivió con fragmentos como de una carta escrita, dirigida a su hijo. Sí, eso es. Es que es un libro dirigido a mi hijo. A mi hijo y a otras muchas personas, pero sobre todo a mi hijo, claro. Se dice dedicado a mis hijos especialmente a él. A él. Permítame que le pregunte por el momento más impactante o uno de los importantes del libro, que da título que es cuando le comunican o sale el nombre de su hijo como vinculado a lo que podríamos llamar la sección de apoyo a un comando de asesinos, en el contexto que era, que es que ustedes, don José Ramón Goñitirapu, gobernador civil de Guipúzcoa, que usted define como el vivero del terrorismo, porque quizás es la zona donde más hay a la chave, y encima considerado como una persona uno de los mayores enemigos del terrorismo en España. Sí. Precisamente por eso, precisamente por eso era seguramente el más odiado por ellos, por esa parte de la sociedad que odia constantemente. Pues sí, ese momento fue muy duro, muy duro. Seguramente el más duro de mi vida. Yo había sido gobernador, había dejado de ser gobernador hacía un año o año y algo, y me llaman, bueno, tengo un... me comunico con mi casa de Irún. En ese momento me dicen que quieren hablar conmigo de la Guardia Civil. Tengo unas malas sensaciones. Ya llevaba unos días inquieto en el lugar donde estaba, de vacaciones. Y ese es un momento terrible, cuando me dice, la Guardia Civil me dice que están buscando a mi hijo, que tienen constancia de que pertenece a un comando, un comando de ETA. Entonces, en ese momento se me produce todo el dolor que uno puede imaginar y que no se puede soportar. Eso supone para mí que mi hijo, que es querido por mí, muy querido por mí, en ese momento pasa a ser una de las personas que yo más he rechazado en mi vida, que es lo que ha sido ese terrorismo. Mi hijo no estaba, luego lo supe, no estaba manchado de sangre, no había cometido ningún asesinato, pero estaba junto a los que sí lo hacían. Y eso para mí era muy doloroso. Es una contradicción, la que tengo en ese momento es una contradicción muy difícil. Lo explico, trato de explicarlo con todo detalle en el libro, y se me ven los sentimientos desgarrados. Por un lado mi hijo y por otro lado el terrorismo. Por un lado mi amor y por otro lado la necesidad de que esto termine y que la policía intervenga. Los amores son distintos todos. El amor hacia un hijo es un amor desinteresado, puro, eterno. El amor de un hijo al padre es distinto. Es un amor quizás más egoísta. Hay de todo, por supuesto, pero quizás más egoísta. El hijo está esperando siempre que el padre le dé algo, ¿no? O que le atienda o que le dé afecto. Bueno, entonces el amor entre los hermanos es totalmente distinto. Todos son amores distintos. Cada uno tiene unas circunstancias que los diferencian. Pero el amor del padre al hijo es lo más puro que existe. Es eterno. Yo no puedo dejar de amar a mi hijo nunca. Menciona usted el amor de hermanos. Está ahí muy duro el pasaje del libro en el que menciona el caso, usa la expresión, destrozó a mi familia. Sí. La rueda de prensa del año 89. Donde cinco de sus hermanos, pues, se hace una serie de acusaciones. En venganza parece ser por un expediente que habían hecho a uno de ellos de correos. Pues le acusan, luego creo que se archiva por falta de pruebas, pues le acusan de malversación y una serie de historias. Y usted dice que aquel incidente destrozó definitivamente a la familia. Destruye a la familia. Sí, destruye a la familia. Es decir, aquello está provocado para destruir. Aquella entrevista tiene mucho odio detrás. Y fíjate tú, eran mis hermanos. El País Vasco no es... Este ejemplo mío, que ha sido público y por lo tanto todo el mundo ha hablado de él, ha hablado desde aquel momento, desde la rueda de prensa y anterior, pues se hablaba de mí en los medios de comunicación y se hablaba de las circunstancias de mi familia. Es decir, mis problemas internos de familia eran aireados al ser yo el personaje público. Y por supuesto, cuando mi hijo... Cuando me entero y se entera la Guardia Civil que mi hijo era de ETA, evidentemente es una noticia y sale en los medios de comunicación. Yo he guardado silencio 20 años, pero cuando yo me doy cuenta de que esto se está acabando, se acaba ya, yo necesito llamar al corazón de mi hijo y decirle, ven ya, ¿a qué esperas? Por otro lado, usted ya había tenido el caso, aunque muy diferente de otros hermanos, que también habían tenido una... Pero ahí sí se pudo, digamos, rehacer un poco la relación. Sí, se rehizo perfectamente la reacción. La relación, y mantengo muy buena relación con mi hermano Yosu. Y bueno, pero hay una parte de la familia que no, que no ha sido posible. Yo voy a intentarlo. Va a ser difícil, pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo rehacer, esa familia. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No se puede rehacer la sociedad desde una base engañosa, falsa. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. La historia no se puede borrar. Eso es una locura. Intentar borrar lo que ha ocurrido, eso es para siempre ya. Por lo tanto, hay que partir de esa situación y tratar de eliminar los odios de esa sociedad. También de mi familia, pero también de toda la sociedad a la que yo pertenezco, a la sociedad vasca. Entonces, yo tengo esperanza. Este también es un libro de esperanza. Por lo tanto, bueno, creo que tendrá alguna influencia el libro en este proceso en el que estamos en este momento. Insisto, yo no puedo, no debo renunciar a lo más sagrado de mi vida, que es estar en contra de lo que son asesinatos, crímenes, extorsiones, odios. No puedo estar yo a favor de eso. Yo tengo, para reconciliarme, yo tengo que ser yo tal cual soy. Y eso debe de entenderse. La sociedad vasca tiene que empezar a vivir una situación en libertad, pero libertad de todos. Todos tenemos que ser libres para ser distintos. Un fragmento del que tomarán nota también algunos es, hablando del caso de sus hermanos, que uno de ellos, Goñitirapu, le cuenta a usted que ha sido torturado por el tema de la camilla, por la Guardia Civil, en el año 80. Que ya no estamos hablando del franquismo, sino de, creo que es Rosón, ministro de UCD Interior, aunque no digo que sea el culpable, pero digo que es esa etapa. Entonces, ¿analiza usted la parte de responsabilidad que tiene, cómo eso daba armas a argumentos a los terroristas? Sí, pero los terroristas han utilizado siempre este argumento. La acción, ellos asesinan, la reacción, se comete una tortura o un exceso, se limita uno en la ley y a continuación eso genera tensión. Ellos propagan eso en la sociedad y les da pie para volver a hacer otra acción, como si eso fuera una cadena interminable. Acción, reacción, acción. Y, por lo tanto, eso, el generar, el que ellos aparezcan ante los suyos como víctimas, como víctimas reales, por ejemplo, de la tortura, entonces eso ha hecho muchísimo daño, porque ha hecho muchísimo daño a la sociedad, porque, primero, tratar de eliminar la barbarie con barbarie es un proceso sin fin. No puede hacerse. El Estado no debe de permitirlo. Y, por lo tanto, bueno, es cierto que hay que poner de relieve lo importante. Lo importante es que si ETA no existiera, pues no habría habido tampoco todas estas cosas. Pero no justifica que el Estado realice, o miembros del Estado, ahora realicen torturas, por ejemplo, o asesinatos. Bueno, es decir, yo siempre he estado en contra, nunca, en ninguna declaración mía, se habrá poder visto que yo estoy a favor de cualquiera de estas cosas, nunca. E, incluso, cuando yo estuve en el gobierno civil, quiero dejarlo claro, tomé decisiones, ya estaban tomadas de antes, pero las recalqué para que no se pudieran producir torturas en las comisarías, ni en los cuarteles de la Guardia Civil. Para detener a alguien era necesario, en mi época, y así se hacía, era necesario haber investigado previamente y tener pruebas suficientes para que esa persona detenida pasara a disposición judicial, pero con pruebas, con pruebas para poder luego pasar a la cárcel. Es decir, si la investigación era previa, no es necesario la tortura, no es útil, sin embargo, si no se ha producido la investigación previa y las pruebas se sacan utilizando medios ilícitos, como puede ser, digo, la tortura, entonces es que no se ha trabajado previamente. Es decir, solamente eso hizo que la inmensa mayoría de las personas, el 99% de las personas detenidas, los terroristas detenidos en mi época, pasaron a la cárcel. Tenían pruebas para ir a la cárcel, mientras que anteriormente había una proporción muy pequeña, por ejemplo, del 50% o incluso menos. Es decir, personas que eran detenidas y que luego eran puestas en libertad porque no había pruebas suficientes. Porque se comentía, digamos, el error de detener un montón de gente sin pruebas suficientes. Eso es, eso es. Pero no, 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 y más gordo, más gordo todavía, y lo digo con toda sinceridad en el libro, porque yo creo que es hora de hablar claro. Bueno, es decir, no puede ser, no puede ser que en la época, sobre todo evidentemente del franquismo, se iba a un pueblo, se detenían a 100 personas, se les aplicaba la tortura después de un asesinato o un atentado y a continuación salía alguno que decía que él conocía a los asesinos o lo que sea. Es decir, eso es una barbaridad. Eso ha hecho más adeptos a ETA que todas las consignas que se puede aún no imaginar que tuvieran ellos. Es decir, eso ha sido muy negativo para la lucha antiterrorista. Eso ha hecho crecer a ETA. Entre otras cosas, también su, también su, su ideología, entre comillas, ¿no? Pero, entre otras cosas, esto ha tenido mucha importancia. De todos modos, y aunque las comparaciones son siempre peligrosas, he escuché críticas en, en piensa, a alguno de sus sucesores, con María Jauregui, de que decían que el señor Jauregui tenía cierta distancia con la policía y la Guardia Civil. Y le decía, claro que fue el señor Borcuela, que era peligroso que un gobernador tuviera cierta distancia de los policías o las que tendría que defender. Yo no puedo criticar a mi sucesor, que fue Jauregui, que fue asesinado por ETA, porque cada uno somos distintos, evidentemente. Yo me impliqué lo que mi cuerpo daba de sí. Y cada uno, pues, es como es. Pero en todos los puestos políticos ocurre. Dos palabras que son citadas brevemente en el libro, que me interesaría comentarle, son Mario Naindía y Juan María Bandrés. Del señor Naindía se cita en un momento un diálogo violento, bueno, violento, hay que decir, de fuerte discusión tampoco, violento, con el señor, con su hermano. Y del señor Bandrés, aunque luego dice que hicieron las paces, de que utilizó aquella rueda de prensa para... Sí, eran tiempos convulsos. Esos son dos pinceladas para poder entender lo que significaba aquella sociedad. Donde todo era criticable, donde todo se ponía patas arriba y donde se acusaban de tonterías muchas veces que no tenían ninguna importancia. Y lo de Naindía, pues, yo le tuve muchísimo cariño a Naindía. Era una persona magnífica. Oficial era el mismo. Sí. Y, bueno, pues, eran cosas de lo que significó el proceso de reinserción de los polimilis. Ahí, en ese contexto, se puede entender bien eso. Es decir, los polimilis fueron muy sanguinarios también. Y yo tuve dos hermanos en los polimilis. No cometieron tampoco delitos de sangre, como mi hijo tampoco lo ha hecho. Arnaldo Tegui estuvo en los polimilis. ¿Quién? Arnaldo Tegui estuvo en los polimilis. Estuvo en los polimilis. Y luego pasó a los milis. Es decir, él no evolucionó. En su etapa de gobernador de Quipuzkoa se continuan algunas redadas muy destacadas contra el terrorismo. La caída del comando Iba, de la que habla en otro libro llamado El Confidente. La redada de un comando Donosti. Y la que se habla aquí, que es la del comando Goyerri Costa. El asesino de Goyerri. Que además cuenta algo. Se sabía ya un poco, en algún otro libro se ha comentado, la redada de las cabinas telefónicas. Pero usted aquí relata que no fue solo cosa de la Guardia Civil, como se pensaba, sino que la policía y usted personalmente también tuvieron bastante que ver. Bueno, fue la policía y la Guardia Civil. Yo, el gobernador tiene que, no es policía, el gobernador tiene que estar atento y si puede colaborar en alguna cosa o en alguna circunstancia, evidentemente yo lo hice. Por ejemplo, el libro del Confidente describe perfectamente, porque utilizo las conversaciones que tuve con el que terminó siendo confidente, cómo voy haciendo poco a poco que esa persona sea confidente. Y ese confidente luego dio unos extraordinarios resultados. Es decir, que él denunció a muchísimos compañeros suyos y eso hizo que ETA tuviera muchas caídas. Pero cientos de personas cayeron gracias a este confidente. Bueno, tanto es así que cayeron, no, 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 tres cúpulas seguidas. No solamente la debida, sino la siguiente y la siguiente. Fueron por él. Es decir, que esa persona tuvo mucha importancia. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacerlo. Vino a mí un anónimo, un terrorista anónimamente, y me dice que me va a dar unos datos para detener a un comando. Bueno, pero me doy cuenta que esa persona tiene algo más. Es decir, que no va por dinero. Y entonces aprovecho esa circunstancia y luego me descubro lo que es el libro, lo que es la trama del libro. Es una vida terrible y ese hombre actúa por venganza. Toda su vida, hasta su muerte, actuó por venganza y destruyó todo lo que puso. Bueno, todo lo que pudo. Bueno, esa es una aportación mía, personal. No lo hice por medallas, lo hice por amor a mi tierra. De las operaciones policiales, usted comenta, digamos, la dificultad de que siempre había un sector político, mediático, obsesionado en buscar cómo agarrarse y plantear al día siguiente lo negativo que pudiera encontrar. En este centro de la cabina, pues se contaban de, ah, molestaron a no sé quién en tal. Y ya me cuento usted que se olvidaban de enumerar los crímenes cometidos por el detenido. No era la primera vez, no que... No, pero bueno, eso era constante. Es decir, jamás, jamás los que han estado al lado de ETA han criticado a ETA. Jamás. Eso es impensable. Siempre han criticado las acciones de la policía. Pero claro, la policía hace su trabajo. ¿Qué sería de nuestro país si no hubiera habido policía ni guardia civil en el País Vasco? ¿Estaríamos con 200 asesinatos al año? Claro, eso es así. Usted acaba, creo, acaba de llegar. Si estaba delante de eso, me excuso. Creo que cada vez que estaba yo, usted, bueno, cuando la realidad era que pasó el tema de Uruguay Tía. ¿Le pilló ya a usted o acaba de llegar? Sí, vamos a ver. Los jueces, y esto se los digo a ustedes, a todos los periodistas, son los que dicen la verdad. Y en ese caso, como en otros casos, la verdad es que está archivado aquello. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, todas las denuncias que en este momento se repiten como se denunció aquello, todas las denuncias son falsas cuando el juez dice la última palabra. Y fíjate que se investigaron aquellas cosas, no solamente esa, sino muchas cosas. Entonces, meses, diría yo, años, investigando. Y el juez, cuando no encuentra nada y tiene todos los medios en su mano para poder hacerlo, pues ya está, se acabó. Sí, sí, se acabó. Se acabó. Y entonces, repetir otra vez lo del tiro en la nuca es volver otra vez a entrar en un debate absolutamente cerrado y donde es imposible volver otra vez a reabrir. Es decir, es imposible y ya está. Me interesa el tema de Leguin, era el diario que mencionaba. ¿Usted transcribe la crónica de un incidente brutal que creo que no trascendiera lo que pudiera trascender? Que por muy poco me cuesta la vida. Un vaso a la cabeza le tiraron, ¿no? No, no, no. Un vaso a la cabeza no. Había cuchillos y tablones. ¿Sabes lo que te digo? El vaso a la cabeza que me tira mi hermano en aquel momento no es más que un símbolo de odio nada más. No, no, no. Allí había mil personas tratando de lincharme. Cuando digo lincharme es que ETA durante los tres años que yo fui gobernador intentó asesinarme cuatro veces y mi hijo era amigo de ellos. Esa es mi gran contradicción. Para que lo entiendan los que nos cuentan, en una ocasión asistiendo a un funeral por una persona que había fallecido, a la salida se encuentra... Que había sido asesinada por una bomba. A la salida se encuentra rodeada prácticamente de una multitud que haya sido animada prácticamente a... Para hacer aquello. Para provocar a... Para provocar mi linchamiento. No iban con tablones para otra cosa. Iban para linchar. Y el juez que luego instruyó aquellos delitos metió a... No recuerdo cuánto, pero a una decena de personas en la cárter fácilmente. Es decir, que esa fue seguramente el momento de más riesgo que yo he tenido mientras he sido gobernador. Las otras tres veces he tenido menos riesgo porque han funcionado bien los sistemas de seguridad que yo llevaba. Necesariamente, evidentemente. Yo era objetivo número uno de ETA en Guipúzcoa en aquella época. De hecho, el comienzo del libro es el intento de asesinato. Además, ahí lo más destacado es que cualquier persona, hasta la cámara de un restaurante, puede ser quien señala y dice... Está aquí, porque a los telas de Abasca, claro, esa gente que ha estado señalando, también seguirá estando allí. Pues claro. Claro. En el proceso que se hace en Alemania contra los nazis, son juzgados 600 personas. Y en Alemania había muchos más de 600 personas manchadas con sangre y con crímenes atroces. Es decir, que la sociedad luego va olvidando mucho. Debiera de hacerse de otra manera. Y yo creo que eso es importante. El hacer una sociedad basada en la realidad, en la verdad, pero eliminando los odios. Es muy difícil y eso tardará muchos años. Bueno, no sé, que me estaba terminando de preguntar. Sí, pero le he cortado cuando estaba hablando del incidente, cuando ya no lincharle y encima la cobertura que dio algún periódico. Bueno, evidentemente, el EGIN era su vocero oficial. Es decir, aquellos que tapaban cosas, ayudaban a ellos, porque claro, hay que recordar, el EGIN estaba al servicio de ellos. Y así lo dijeron los tribunales y lo cerraron por eso. No puede. Es que nosotros hemos sido, entre comillas, ingenuos. ¿En qué país del mundo? Democrático. Y con más años de experiencia democrática. Inglaterra, Alemania, Francia, cualquier país. ¿Con qué, cómo podemos nosotros entender que una banda terrorista tenga un medio de comunicación que se venda libremente en las tiendas? En Estados Unidos, por supuesto, dirían, esto es una locura, pero ¿cómo van a vender por las tiendas, por las librerías, un periódico de la banda terrorista? ¿En Alemania? Bueno, eso es impensable. Es que era una sociedad muy complicada de poder entender aquello y se hacía con total normalidad. Pero fíjese, una cosa que me da la atención, el delegado de gobierno de Euskadi, el señor Eloriaga, en unas elecciones, dice, no quiero que entre en la diputación, los que me quieren matar... Lo ha estado leyendo usted, haciendo muy bien su entrevista. Pero lo digo que le instituyeron por eso. Le instituyeron por eso, sí. Entonces, ¿qué lectura se puede hacer de...? Pues que era un país convulso en aquellos momentos y todavía no ha terminado. Actualmente, digamos que no se puede decir que haya ningún heredero mediático lo que representaba el Eguino. ¿Cree que los que, digamos, los peños de Igud, cuando estoy pensando en el Gara, son comparables o ya es otra cosa? Valorar es poner un poco la subjetividad de uno, de cada uno en ese tema. Pero, evidentemente, si los jueces no dicen que es ilegal, perdón, no es que digan que es ilegal. Los actuales medios de comunicación, pues yo me acojo a lo que dicen las instituciones, que yo creo que son las únicas en las que nos podemos apoyar, que son mi gobierno y los jueces. Pues poner un último ejemplo, aunque es repetir un poco lo mismo de la sociedad vasca. El tema del asesinato de Gil Mendoza a mí me ha impactado muchísimo, aunque no debo usar la primera persona, pero bueno, el relato del hombre que entra en un establecimiento pidiendo ayuda, han matado, está desangriándose su hermano fuera y sube la música, que es como única actitud, los, como usted define, bípedos que estaban en el local. No se les puede llamar de otra manera. Los terroristas, y mi hijo ha estado junto a ellos, no olvidemos eso. Los terroristas necesitan, para poder serlo, necesitan primero deshumanizarse ellos, es decir, ellos no son humanos, estirpan el corazón, a lo que yo llamo el corazón, los sentimientos, pero también deshumanizan a las víctimas. Si no sería imposible, es decir, yo creo que nadie puede ser, hay momentos emocionales especiales, donde uno enloquece y mata a otra persona, bien, pero fríamente asesinar a otra persona, tienes que quitarle todos los elementos que te identifiquen como un semejante tuyo, de lo contrario es muy difícil hacerlo. Es decir, es antinatural, no puedes hacer eso. Y por eso los terroristas deshumanizan, les llaman chacurras, llaman policías, llaman no sé qué, es decir, tratan de, narcotraficantes, tratan de identificar con algo abstracto que no tenga nada que ver con la persona humana. Por eso es tan difícil en este momento que ellos pidan perdón, porque para pedir perdón necesitan otra vez humanizar a su víctima, y eso tiene que ser terrible para ellos. Humanizar a su víctima significa que reconozcan toda su vida, deben de reconocerlo toda su vida, que han hecho un asesinato, han quitado la vida a alguien. Y todas las ideologías, todas las ideologías del mundo, no valen una sola vida humana. En estos momentos, Guipúzcoa, la Diputación General de Guipúzcoa, está gobernada por una formación que está, digamos, en el punto de mira, aunque, bueno, se ha hecho cacata por encima de todo lo que digan las leyes, y es verdad que hay, aunque haya discrepancias, hay una sentencia que ha sido clara. Le compartiría usted el que diga de que la ley de partidos, digamos, fue el comienzo de una nueva etapa, porque obligaba a que aceptaran ellos las reglas de aceptar una ley de partidos, que en cierto modo están ahora aceptando. O sea, ¿cree que eso fue, digamos, el comienzo de un giro? Hablo ahora de la parte, digamos, de su brazo político de ese sector. La cuestión, fíjese que, ¿cómo le voy a responder? La cuestión es, ¿cuándo y cómo terminar con esto? Y para ello, yo me suelo hacer siempre la misma pregunta. ¿Quién manda en ETA? Hasta ahora, en ETA había mandado el odio de mucha gente, no del jefe de la banda, no. Ese mandaba coyunturalmente, en un momento determinado, y no siempre. Es decir, que también tenía sus críticas internas, y por lo tanto, mandaba el que más odiaba. El mayor odio, ese es el que constituía el mando en ETA. Y luchar contra algo tan abstracto como es el odio colectivo, porque ahí la banda está hecha por un colectivo, un colectivo de una sociedad que odia, es muy difícil. Yo siempre he dicho, para poder solucionar esto para siempre, hay que eliminar el odio. Y sobre todo, evitar que se sigan enseñando a odiar a los niños, por ejemplo, o a cualquier persona. ¿Debería ser un delito? ¿Un profesor enseñar a odiar a sus alumnos? ¿Eso debería estar castigado por la ley? Porque eso genera muchos problemas para el futuro, para la sociedad, no solo para ese individuo, sino para todos los demás. Y eso, desgraciadamente, se ha hecho, y no lo sé, pero intuyo que en algún caso seguirá haciendo. Es decir, esa ha sido una sociedad, una parte de la sociedad, la que ha estado movida por el odio. El odio es un sentimiento muy potente, es capaz de hacer grandes masacres, de generar guerras. El odio destruye todo lo que está a su mano. Por lo tanto, hay que rechazarlo de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Por qué se ha dado un giro importante? Porque aquellos que mandaban, ahora han sido sustituidos por aquellos que quizás odien, pero anteponen otra cuestión por delante, que es su interés, interés económico. La Diputación de Guipúzcoa es una de las diputaciones que tienen, que económicamente son independientes. Tanto hablar de independencia, pues vamos a hablar claro, son independientes. Todo lo que se recauda en la provincia, lo recauda la Diputación de Guipúzcoa, excepto unos pequeñitos impuestos. Es decir, todo, 99%. Guipúzcoa no es una provincia pobre. Es una provincia con muchísimos recursos. Hacer extorsión y cobrar los empresarios cometiendo delitos y pudiendo ir luego a la cárcel es mucho más complicado que decidir desde una institución pública yo, en vez de hacer una autopista que cuesta tantos miles de millones, yo doy subvenciones a estas asociaciones. Totalmente legal. Es decir, el que decide a qué va el dinero es los electos que gobiernan esa diputación o ese ayuntamiento, por ejemplo el de San Sebastián. Por ejemplo, 100 ayuntamientos que hay en este momento en el País Vasco gobernados por Bildu o las siglas, las marcas que pongan. Ese ha sido el gran cambio que se ha producido en este momento. Los que mandan ahora tienen coche oficial, pisan moqueta, tienen visa y, por supuesto, gastos pagados y buenos sueldos. Que esos y todos los que reciben el dinero a través de fundaciones, asociaciones o lo que sea, desde esas instituciones legalmente, sin tener que ir a la cárcel, con independencia económica real, ¿todos esos van a permitir que un chaval de 22 años les arruine económicamente? Yo, no sé, la lógica mía me dice que no, por mucho odio que puedan tener. Hombre, con el hambre el odio pasa a un segundo lugar y eso es lo que ha pasado. Es decir, tanto la eliminación desde la policía de todos los aparatos de recaudación, como con la ley de partidos el haber impedido que estuvieran en las instituciones los que los jueces mismos han dicho que era ETA, que estuvieran en las instituciones, eso les ha mermado muchísimo la capacidad económica, muchísimo no, les han arruinado. Y luego el Tribunal Constitucional les da la posibilidad de volver otra vez a rehacer institucionalmente y estar en las instituciones y pertenecer, diríamos, a la democracia. Ese ha sido el paso, el paso importante, a mi modo de ver, quizás haya otras opiniones y todas pueden ser muy respetables. Yo tengo una cierta esperanza que esto, que lo que han dicho, una cierta, no, gran esperanza de que lo que han dicho, que han terminado, va a ser así. Es cierto que esto lo han dicho muchas veces y que hay mucha gente que no se fía. También lo entiendo. Lo que pasa es que yo conozco aquello. ¿Sabes lo que...? Conozco aquello, sé cómo actúan. Fíjate si sé cómo actúan. En mi propia familia ha habido bastante gente involucrada. Pues ya terminando, quisiera incluir, digamos, un detalle más en este análisis de responsabilidades de que haya tantas familias destrozadas. Hemos hablado de la parte de responsabilidad del mundo Aberchale, que es, digamos, parte de ese aparato de odio. Hemos hablado también de la responsabilidad de los excesos de los primeros años de los policías que por su culpa creaban acción-reacción. Quisiera incluir un sector... El mundo nacionalista, ya para terminar, el mundo del PNV Úscola Cartasuna, he leído que usted tuvo algún enfrentamiento con el Ayuntamiento de San Sebastián porque se negaba a poner la bandera, pero... Hoy, sin embargo, eso no ocurre. Las ponen las banderas, aunque desgarradas y sucias, pero... Pues ya para terminar, ¿qué responsabilidad le da usted al partido que a fin de cuentas ha estado gobernando durante casi 30 años en esa comunidad? Bueno, yo voy a hablar en boca de su dirigente máximo durante tantos años, Arzaius. Él ha dicho públicamente, nosotros nos hemos aprovechado de ETA. Por tanto... Ellos mueven el árbol y nosotros recogemos las nueces. Esa es una frase simbólica de lo que ha estado ocurriendo. Sí, así es. Se han aprovechado. Ahora bien, yo creo que no hay que comparar. Es decir, el nacionalismo moderado no tiene nada que ver con ETA ni con ese mundo. ¿Me explico? Sin embargo, tenían que haber tenido quizás en algunos momentos más arrestos y más personalidad y haberles puesto en la picota en aquel momento. Ahora lo hacen ya. No es malo. Es decir, está bien. Hemos pasado de una situación complicada en donde solamente estaban contra ETA, claramente contra ETA, la policía, la Guardia Civil, etc. Y ahora ya hay incluso partidos políticos nacionalistas que lo están. Pues, don José Ramón Goñitirapu, me confieso que me gustaría tenerla aquí en otra ocasión. Cuando quieras. Para hablar, digamos, de su opinión sobre como alguien que ha estado mucho tiempo en la lucha antiterrorista. Por hoy nos quedamos aquí y esperemos que la parte personal, porque en contra de actuales es un libro personal, pues fructifique. Muchas gracias a vosotros. Gracias.